¿Te gusta la comedia, Laura? Me encanta, sí, sí. Ya he hecho hace años, más que amigos, te acordás con Guarana, Maxi Gione, Gione, sí, Mariano Iudica, más que amigos se llamaron. Después me la llevé a Punta del Este, la quise producir. A mí me da que vos vas a salir bailando, porque si tanta comedia, comedia, en un momento te va a agarrar, vos querés bailar. Ah, y Atilio Veronelli, que es el autor y director, y también está como personaje. Hay momentos que me dijo. No, no, te va a contestar eso. Se acuerda los nombres y no me contesta. Ya la conozco, Laura. Ay, no, no me la contesto. Está muy bien, está muy bien. No, si hay momentos que Atil me dijo, dale. Tirate un paso. Y claro, y de la nada, como estoy siempre como borrachita, que se yo, es como que caigo abiertita o alguna cosita. Ahí le metí un baile. Y yo le digo, no me hagas mover las caderas, la artrosis se los pio ya tantos años. No, lo tenemos que explotar, Laura, hay que hacerlo. Lo hagamos. Y yo le digo, no me hagas mover las caderas. Y yo le digo, no me hagas mover las caderas. Y yo le digo, no me hagas mover las caderas. Gracias.